Bueno, estoy en el barrio de Endigado, que es donde estamos parando ahora, que sería mi barrio ahora y estoy buscando la plaza central del lugar. Me dijeron que es por acá cerca, a dos cuadras, así que vamos para allá y a darle una vuelta al barrio. Y para todos ustedes que no son de acá y están mirando, este es el barrio donde creció Pablo Escobar. Y no lo digo delante de la gente porque hay gente que se molesta mucho, que le ofende cuando uno dice esto. Entonces, nada, es como bajito. De hecho, ayer le pregunté a unas personas y dijeron, nosotros preferimos no hablar de eso. Ok, perfecto. Les voy a mostrar un poquito cómo es acá. Ahora es fin de semana, entonces está bastante agitado. Ah, mire esto. Me encanta acá, que es súper verde todo. Súper, súper, súper. La arena, no tanto, no tienen arena. Guau, cuántas frutas, qué lindo. ¿Qué tenés, cafecito? ¿Sí? Ah, me voy a tomar uno. Un tinto se dice, ¿no? Un tinto se dice, un tinto. Un tinto. Voy a tomar. ¿Eh? Las bujitas. Sí, por favor. ¿Bien? Sí. Uno, otro. Dale, me entiende otro. ¿Cuánto es? 800 pesos. Ah, está bien. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Acá me voy a tomar. Con el amigo. Efe, ¿cómo vamos? ¿Puedo cumplir? ¿Puedo hacer? ¿Bien o no? Bien, está abajo. Oh, qué rico. Bueno, acá es re común. El tinto es un americano. Usted sabe que excelente. Acerca que va el día, hagámoslo a escondir. Sí, de Argentina. Sí, de Argentina. Argentina, sí. Mucho gusto, Jonathan. 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 Un placer, Jonathan. ¿Te bendito? Sí, sí, sí. Argentina. ¿Oyes como habla de baja, no? Freddy, ¿estás paseando? Sí, estoy paseando. Ahora estaba, tengo odontólogo en 15 minutos, entonces me dije voy a dar una vuelta por el barrio. ¿Cuánto llevas acá? Tres días. No, nada. ¿Estás contenta? Sí, es precioso. Ya conocía Colombia, pero no conocía Medellín. No, estoy sorprendida. Bueno, no. Gratamente. Tampoco sabía de Pablo Escobar, nada. No, no, no. No, pero, posta, que yo, a mí me decían Colombia y yo asociaba con el café o con botero. Y me dice, ay, pero ¿no sabés quién es Pablo Escobar? Sí, obvio. Se sabe, se sabe, pero no, no. Pero no, no, no. No, pero sé que hay un barrio y todo. Y me dijeron, me dice, ah, parás en Envigado, donde creció él. ¿Acá creció? Sí, sí, y acá. Y mire, eh, ahí te quedé bien. No, hermoso. Hermoso, pero vos decís, bueno, donde hubo mafia, corrupción, de todo, es precioso. Es como un barrio residencial, una belleza. Yo estoy parando por allá como a tres, cuatro cuadras, cuatrocientos metros. Una belleza es, ¿cómo se llama? La mesa, la calle. La calle de la buena mesa. Buena mesa. Es San Marcos, el barrio San Marcos. Ah, ¿no es Envigado ahí? Sí. Dos, sí. Es Envigado. Es un barrio, es un barrio. Ah, buena mesa, precioso. Una belleza de comida. Precioso, una belleza. Ahí está su ubicada. Sí, sí. Y vos, ¿qué me podés decir de ese personaje? ¿De quién? Contame algo. ¿De quién? ¿De Escobar? Algo. Es Pablo. ¿Por qué? También Pablo, acá arriba, en ese lado está la catedral. Es la catedral. Es la catedral. No, él hizo que... Sí, sé que hay un barrio. Él sé que hizo muchas cosas buenas. Hizo cosas buenas. Muy. Que dio un barrio a la gente. Un barrio. Hay un barrio, ¿cómo es? Se llama el barrio Pablo Escobar. Se llama el barrio Pablo Escobar. Pero es verdad que él hizo todas las casas para las personas. Él las construyó. Wow. Es que la gente no va diciendo lo malo. ¿Vale 800? ¿Qué es lo bueno? A usted siempre lo ve lo malo. Es lo bueno. No, lo bueno también hay que decirlo. Sí, pero por lo general te ve lo malo. Igual no hay que... El más rico es Colombia. Igual no hay que tapar las cosas. A mí me parece que es parte de nuestra historia. Es como nosotros en Argentina también decir que... ¿Cuánto te vas a quedar acá? ¿Acá? Un mes. Un mes. Un mes. Aquí hay mucho que conocer. Sí. ¿Te gusta el clima? ¿Te gusta todo? No, es una belleza. Imagínate que... Sí, donde yo vivo está nevando ahora. Así que esto es una belleza. Estoy muerta de calor, de hecho. ¿Y la gente qué tal? Hermosa. Toda la gente. Bueno, creo que en toda la TAM la gente es linda. Estuve... Antes de venir acá estuve en Perú. Y es bella la gente hospitalaria, hermosa. No les molesta, ¿no? No, no. Ok. ¿Y agua a Cartagena? ¿Eh? Sí, Cartagena. Estuve en mis viajes anteriores, hace muchos años. La última vez que vine a Cartagena fue hace... ...12 años. Ah, fue mucho. Un montón. Y antes también... Y Bogotá también conozco y conozco Rosario, que me parece un paraíso. Rosario. Y la de Rosario. ¿La isla del Rosario? Sí. ¿Y ha sido el Eje Cafetero? No. Y soy adicta al café. ¿El Eje Café? Adicta. Adicta. No, imagínate que a donde voy busco café de especialidad. Me fascina. Me gusta mucho. ¿Llegaste al barquero? Sí, sí, ¿no? Tengo que... ¿A dónde me recomendás que vaya? Al Eje Cafetero. A Saleto. A Saleto. ¿Cómo es tu nombre? John Freddy. John Freddy. ¿Y vos? John Trabolla. Ah. ¿Entonces bailás? Mucho. Mucho. Y vos, a Bolla, me dijiste Jonathan. Mucho, permiso. Bueno, dale. Nos vemos. Que esté bien. Igualmente. Hermosa la gente de acá, de Colombia. ¡Vamos! Excelente. Bueno, me tomé un tintito, como dicen acá, y me voy a la plaza al parque de acá de Envigado. Y vamos a ver si esta vez encuentro. Me dijeron que hay una iglesia muy linda ahí. Bueno, acá llegamos. ¡Vamos! ¡Ay, qué lindo! ¡Guau! ¡Cuánta gente! ¡Precioso! Bueno, hay una exposición de autos en la plaza. Así que está media full. ¡Guau! 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 ¡Ah, ahí la veo! ¡Qué boba! ¡Guau! ¡Guau! No, el interior tiene 350 años de antigüedad. Ahí en la... Contame, ¿qué hay acá? Primero, tu nombre. Ah, ¿qué? Mi nombre es Ángela María Montoya. ¡Miren que parece española, pero no! Pero no, soy paisa, totalmente paisa. ¿Qué hay acá? ¿Qué es todo esto? Estamos en la feria automotriz, la tercera feria automotriz. Sí. Están todas las concesionarias y los asociados con el tránsito. Todo lo que tiene que ver con los exámenes médicos, con la licencia de conducción. O sea que si yo quiero sacarme el carnet, no me tengo loco, ¿te la damos? Claro, claro. Todo el proceso. Desde aprender a conducir, los exámenes médicos. Y te hago otra pregunta, pero yo soy argentina, para comparar los precios. ¿Cuánto sale un auto acá? Más o menos. Un auto estándar. Entre 40 y 50 millones de pesos. ¿Eso serían? ¿Dólares? Ah, ¿en dólares? ¿4 mil dólares? 4 o 5 mil dólares. Ah, está. Está bien. ¿Qué carro quieres para ti? No, miren lo que es esta iglesia. Es una iglesia absolutamente bella. Bella, bella, bella. Voy a entrar dos segundos. Después de la iglesia, lo primero que hace Dios es una comunidad formada o un pueblo. El pueblo de Israel. Cuando Dios se hace hombre es Cristo, lo primero que hace Dios en la vida pública es llamar 12 chicos de su entorno y hacer con ellos una comunidad. Bueno, este para mí es lejos el más lindo de todos. Amo, me encanta. Vamos a cruzar por acá. No sé si se puede, pero ya está, ya cruzamos. Me mandaron para un centro cultural. Vamos a ver si lo encuentro de camino. Bueno, hace mucho que no veía gente en la calle y ahora sí vi varias, varias personas. Bueno, me da así como un poquito de tristeza. Pero bueno, pasa, pasa en todas las grandes ciudades. Ojalá no hubiera nadie en la calle. Y esta es la Casa de la Cultura Miguel Uribe Estrera. Miren lo que es la belleza. Bueno, digan sus nombres, chicas. Adriana. Marta. Y María E. Acabo de conocerlas, estoy acá en Medellín. En Envigado. En Envigado. En Envigado estoy, perdón. Sí, voy a empezar a hablar bien. Y nada, me estoy haciendo un aro personalizado que dibujé. Pero antes era bailarina. Ah, soy bailarina todavía. Me pregunta si, ¿qué? Si soy, ¿qué? Me dijiste. ¿De dónde eres y que eres diseñadora? Sí, soy diseñadora. Soy diseñadora todavía no realizada. Pero ya lo voy a hacer. Y me dibujé esta pluma. Plumita, hoja y pluma. Vamos a dejar pluma que son mis alas que estoy volando. Ahora les voy a mostrar cómo va a quedar esto. Y les pido a todos que se suscriban al canal, que le pongan me gusta a los videos y los compartan. Yo voy a seguir compartiendo todo desde acá, desde Medellín, que es donde estoy ahora. En Envigado. En Envigado. A ver si ustedes me quieren decir por qué nadie me dice nada. ¿Acá creció Pablo Escobar? ¿En este barrio? En el municipio, sí. Sí. En Envigado, en el barrio. ¿Y qué saben? ¿Saben algo? ¿Pueden decirme algo? Pues yo no soy aquí. Hace ocho años más o menos vivo acá. Ah. Yo soy tolimiense. Del barrio La Paz. Pero... Del barrio La Paz. Del barrio La Paz, sí. Vivía con la mamá y todo. ¿Y cómo era la familia? ¿Era humilde? Pero yo tampoco soy de acá. Ah, ok, ok. Tenemos muchos de otros municipios que vamos a vivir acá. Ah, es precioso. Me quedé enamorada. Estoy enamorada de acá, de esta zona de Envigado. Ahora nos mudamos para el poblado. Vamos a estar ahí. Pues un vecino, son vecinos. Sí. Es aquí pegadito. Ahí, allí al lado. Es que estás aquí, allí Medellín. Aquí en Envigado. Allí Sabaneta y allí Río Negro. Igual yo no sabía que... Esto está cerquita todo. ¿Como que esto es otro municipio y que Medellín empieza como un poquito más allá? Sí, sí. Empieza en el poblado. En el poblado. En el poblado es un barrio de Medellín. Ah, ok, ok. O sea, el barrio... ¿Cómo se dice? El barrio es el trato alto de Medellín. Ah, ok. Les voy a mostrar cómo queda el aro. Las chicas me pusieron a cortar. Dale. O sea, no llego a la punta. No, saca la tijera. Míreme, míreme acá. Mira. Usted se viene de aquí donde... Ah. Hasta donde le dé. Ahí nomás. Ok. Se revuelve y la trae acá. Ah, perfecto. Es como siempre del comienzo. Sí, para que no queden en piscos. Perfecto. Guau, qué buena data me pasaron. ¿Y cuánto hace que llegaste acá? No podemos hablar. Ah, sí. No, no, no. Sí, tres días. Tres días que estoy acá. ¿Y dónde están los híos? ¿En Medellín? No, acá. En el Pígado. Ah. Estamos. Estoy cerca. Estoy como a diez minutos caminando. Estoy muy cerca. Es que Medellín, esto aquí estábamos juntos todos. Sí. Es re lindo. Por eso te digo que ahora salí a conocer el barrio. Con el Tum, Maita. No dejes de... Ya monté... Ah, no, por si llevaba tres días no tuvo tiempo de ir a montar en el cable, en el metro, en el tranvía. No hice nada de eso todavía, chicas. No, pues no te la conocí. No te la conocí en las islas de San Andrés. Ya la conocí. Nada. Ay, el Peñón. No conozco nada. El Peñón. Tienes que... El atas más bonito. Lindo. O Guatapé, eso es la misma vaina. Esos municipios hay pegados. Ok. ¿Qué más? Ah, con mi esposa hace poco conocimos unos termales de agua termo mineral. ¿En dónde? Me encantan las termes. Sí, la verdad. Hacía las coronas de mis... Las mías y las de mis alumnas. Llegué a ser cien de flores. Sí. Sí. Entonces, ¿sabes? Sí, sabes. Tengo habilidad. No, pero por autodidacta, digamos. No, no porque me enseñaron. Yo no sabes cuándo. Me doy maña, digamos. Como se dice. ¿No? Me doy maña para hacer las cosas porque aparte me encanta. Chicas, yo de verdad quisiera diseñar. De verdad. Yo estudié diseño. Pero ya soy grande para empezar a estudiar. No tengo como ganas. Ay, no estás tarde para eso. Sí, es verdad. ¿Cómo que no sé el canal no le da buen dinero? ¿Eh? El canal que tienes. ¿Por cuántos equipos tienes? Ven. Casi siete mil. Ay, imagínate. No, siete mil. Entonces, si le entra dinero y... Ay, está grabando. No, todavía no. Me dice que entra dinero. No, todavía no. Sí, ¿por cuántos equipos? Suscríbanse. O sea, por 500 le dan dinero. No, no es por eso. Te cuento. No, vamos a desmitificar. No es los suscriptores, sino es las vistas. Cantidad de vistas. Me gustaría irme de acá de Colombia con cien mil vistas. Así que ustedes ayúdenme a crecer el canal. Es verdad, este es mi barrio ahora, envigado. Soy una chica de envigado ahora. Estamos en cuero de cordero. ¿Cuero de oveja? Sí. Parece cuero de oveja eso. Sí, sí, sí. Es una belleza. Y ahora me lo está terminando. Me van a poner el... ¿Qué ponele un arito? Dinero. El arito. Me estaban preguntando las chicas de mi tatuaje. Pero sí, es como decís vos, tiene ese simbolismo oriental que es de valentía. Sí. Es un zorro. Porque yo, por ejemplo, ellos conocen los zorros que dicen que tienen de siete colas. Sí. Pero como es mitología y eso, entonces ellos no hacen ni una forma bonita. A mí me encanta leer acerca del tema. Sí. A mí mi tatuadora es la que me dijo, mirá, si te preguntan o te lo miran mal o qué sé yo, decís que lo tenés porque sos una zorra. Así que contesto eso. Que no zorra. Ustedes tienen buena vibra. Las chicas me dicen como, ¿qué tal el tour? Yo, a mí me trajo el viento. Ustedes vieron. Me estaba tomando un cafecito y después empecé a caminar, no tenía ni idea. Ay, mirá, ¿qué queda? Lo terminó, me muero. Ahora me lo voy a poner. A ver, tenésme. ¿Dónde tengo el agujero? Espere, porque es que el cabello no me deja ver. Ay, que soy muy peluda yo. No te preocupes. Ay, ya, ya, ya entro. ¿Cómo queda? Ay, no, me muero. Ay, me resalta. Chicas, me encanta. Bien, bravo. Dice, no, ya te sé. Aprendí. Con lo más. Con las profes de acá, de envigado. Bueno, ahora sí, besos a todos. Ay. Gracias, chicas. Chao. Una belleza todo. Una genial. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Que estén muy bien. Un placer. Un placer de verdad. Son lo más. Vengan todos acá a conocer estas mujeres hermosas. A la Casa de la Cultura. A la Casa de la Cultura. Bye, bye. Ay, no, me morí. Qué divinas. Qué belleza. Qué belleza este lugar también. Adiós, chicas. Muchas gracias. Bye. Bueno, estoy volviendo para la casa. Sé que estoy cerquita. No, me quedé chocha con este aro. Chicas, no les cuento. Qué hermoso es conocer gente. Explorar así los lugares. No, me vuelvo loca. Ahora vamos rápido para la casa. Tengo que conseguir huevos por esta dieta que estamos haciendo. Y, nada, ayer compramos harina de, de, no, salvado de avena. Eso fue lo que compramos. Pero ahí al lado de la casa, que ahora les voy a mostrar dónde estamos, hay. Miren qué lindo que es por acá. Ah, una guardería. Qué bonito. Estamos cerca, según lo que me marca, esto. Que le puse este, me puse ayer, le compré este protector, que es anti-espía. Una cagada, realmente no compré esa porque encima compré mate, peor, no puedo ver nada. Y esto dice, ay, mirá qué lindo esto. Qué lindo. A ver. Ah, es como un parquecito. Wow, qué lindo. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama este parque? No, ese barrio se llama San Marcos. Son como las escalas normales. Creo que me mandé por cualquier lado. Bueno, acá ya me oí que ya estoy cerca de la casa. Acá otra vez empezó el ruido porque me salí de la callecita, tranquila, y me metí por la avenida. Pero voy a seguir por acá porque me pierdo, si no. Ah, les cuento algo. Y este es el lugar donde estoy yo. Miren qué bello acá, lleno de restaurantes, de barcitos. Es una belleza el lugar. Bueno, y les voy a mostrar dónde comemos siempre. Que es, no, no es aquí. Es este, el restaurante donde comemos todos los días. Que la carne es buenísima. Super. Se llama Black Pepper. Acá venimos. ¿Cuánto es? 10. Este es mi vecindario por unos días. Vamos a comprar. Ahora que no puedo comer sushi y sushi por todos lados. Hay un montón de lugares donde comer y no puedo. Ahora sí. Por la media docena de huevos encontré el celular. Sí, pero no acá. No acá. Es que había perdido el celular. Sí, había perdido el celular y me vine para acá. Y no, no lo perdí acá. No, siempre está llena de que llegamos acá. Siempre es full. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias.